Música Ahora llega el Manu con su hermano colocado Colocando golpes en su pavique aplastado Suelto hardcore duro, estilo puro, creo que muerto Esto es más chulo, y aunque vaya esto puesto No me provocas apuros, manejo bien la rima Cabrón, mira este estilo, todo es pura precisión Nene, estoy fumando un peta, yo no voy Ciego de anfetas, el Joseta, que es la esclava Tú no llegas ni a la meta, soltamos frases Bifidas como una metralleta Lo malo de esta vida es que está prohibida El niño la esclava, la menos las heridas Este flow desgarra, nosotros desgarramos Controla la boca, todo esto lo controlamos La policía nos persigue y nosotros les esquivamos Esta es la Dolce Vita, si quieres rétanos No sé que os pierdo un susurro, pa' estos cabrones Llaman los antidisturbios, las ondas que te inyecto Te frecuzan por Bluetooth, tú pibas Lo que me pierdes, pierdo los nervios y me enciendes Traigo letras de amor sucio, garrapatas y liendres Si en diez como yo te hago frente Deja de escuchar, no lograré perderte Es normal que te duela tanto cuando te jodes de niñato Raptocho, me atacas con un garabato Conoces mi cara, es posible que te suene Lo siento tío, tu hijo ahora de mi pene Mi semen está en mis temas, comprende que me la pele Mi nombre para tu mamá, no te juntes con ese nene Escupen el dilinium tremens, décimos sin planes Grandes bacanales, desvirgando tus instrumentales Contradecirme por oficios Digo sin ficción, que os odio Preséntame a tu hermana, a ver si me cae mejor MCs, no tenéis mi lixir Eterna destrucción del hombre, suena así Besa a mi hermano con su voz de niñato Infecta tu cama con la niña La otra canción llega al Manu más cabrón Te ataca sin pensarlo y te jode sin condón Te duele guapa, pues yo ataco Si te atreves contra ataca, perderás Dos rimas caerás y suplicarás clemencia Niño con más demencia Mira, tu novia te pide prudencia Yo te pido competencia Con mis rimas atajo Lo suelto con desparpajos Si te ataco, no te achantes En esta vida no soñamos Desayunamos con diamantes Ponemos precio a cabezas con flow elegantes No atacamos a hermanos y golpeamos sin guantes Este es mi estilo, si no quieres no lo cantes Pero recuerda esta frase, el que se esconde es cobarde Rap esquizofrénico, los enfermos necesitan médicos Tengo inyección pa' los cerebros Yerba y escrito semen pa' tu vieja litros Carte dos en dos Suelto el plan, compete y vienen a por ti los cuervos Crecer sin dinero me causo trastornos crónicos Clónicos, MCs sin suspense Dejo atónitos Más que bonitos, mis delirios son sangrientos Cientos de MCs jodro por pasatiempos El buitre, tabla de hardcore No es de boquilla, es temblor Ya no me afectan comentarios Caras de muertos que lo traen estos hermanos Conexiones de la vida, solo hacer un párrafo Gordos, suena el micro es barato, si los rozo yo Está claro que la suerte no me acompaño Sé quién se rinde el caroñero, no Sigue el que en pie, me estoy coleando Conexiones de la vida, solo hacer un párrafo